A ritmo de cumbia nos vamos con papurris de los que hemos grabado clásicos de la música de la cena norteña Se llama el papurri, Catrino y nos vamos y este lo mueve con saborcito, animo Y ándale chiquitita Vámonos a ritmo de cumbia Cómo me gusta esa nena, compa, la de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Y a mí me gusta esa nena, compa, la de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Y a mí me gusta esa nena Aunque se ve muy catrino, cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima Y a mí me gusta esa nena, compa, la de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Vámonos Cómo me gusta esa nena, compa, la de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Y a mí me gusta esa nena, compa La de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Y a mí me gusta esa nena, aunque se ve muy catrino, cuando se alista pa' un baile, se pone muy poco encima Y a mí me gusta esa nena, compa, la de minifanda, compa Le mandé un saludo, compa, con el guitarrero, compa Y el grito de todas las chiquititas Y a mí me gusta esa nena, compa Y a mí me gusta esa nena, compa Y a mí me gusta esa nena, compa Esa es la güerita, es la morenita Como supo mi suelo de que de aquí soy el mero mero Y es que la vecina me puso el dedo Y es que la vecina me puso el dedo Y es que la vecina me puso el dedo Y es que la vecina me puso el dedo Como se dio cuenta tu hermano de que yo a él no le tengo miedo Y es que la vecina me puso el dedo Y te de querer y ser toda la vida Y te de adorar Mientras yo viva y te deseguiré Por donde vayas yo te llevaré Dentro de mi alma Ninguno de tu casa a mi me quiere ser a por celos Y es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Es que la vecina me puso el dedo Y es que la vecina me puso el dedo Saborcito, sabor Rico, rico, rico Música Seguimos con más trompecitas Música Las flores que te llevabas Se secaron ya se marchitaron Igual que tu amor por mi Y el jardín Y el jardín que habíamos sembrado Se ha quedado abandonado Como tú me hiciste a mí Música 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 Si algún día tu amor por mi renace Aunque pase lo que pase No traición Música 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 Música